El caballo de batalla se me oxidó sin saber por qué La palabra caballero se me olvidó Solo recuerdo que tu mujer recordaba Todo el día en mis labios Tu cara todo el tiempo cabalgando y caminando Sin rumbo Recuerdo mirar en el lado de tanta gente Y olvido que nunca pude sacarte de mi mente Recuerdo los momentos en que fuimos tan felices Y olvido tu sonrisa De tu aire cuando duermes en mi espalda Tu espalda al despertar desnuda el alma Y me hace pensar en todo En todos y en nada que ya no estás Me aplasta el pecho fuerte sin dejarme respirar Y yo sigo perdido Solo me busco algo que me hace pensar en todo En todos y en nada que ya no estás Me aplasta el pecho fuerte sin dejarme respirar Y yo sigo perdido Solo me busco algo que busco algo que busco Gracias Bueno pues En estos kilómetros Es que bueno Como somos poquitos Puedo hablar así también En estos kilómetros Que llevamos esta semana Pues ya estuve el viernes pasado en Santiago Compostela El domingo El sábado en Madrid Luego estuve grabando las voces De este segundo disco Que va a venir a final de año Pues me tenéis aquí He estado en Cuenca Solo por hacerme la foto de mirando a Cuenca Que me hacía gracia Y de los últimos días Es la foto que más mensajes me ha dado en las redes Lo cual es un poco extraño La gente está un poco buena En fin Me tendréis el sábado Con una tormenta peor que esta en Murcia Y el domingo A once horas después del concierto en Murcia Estaré en Ponferrada O sea que Quedan unos kilómetros esta semana Pero yo como siempre digo Cada concierto es el concierto Así que vamos allá Esto se llama ¿Por qué no estoy? Y dice así Sal y acércate al sol Búscame y encuentra mi voz Despiértate y mira La soledad, los ojos Llora y grítale ¿Por qué no te respondo? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no vengo? Si te vas ¿Por qué me voy? Y no me abstengo Si no estás ¿Por qué ya no? No soporto esta forma de mirar Porque mi muerte se aplaza un día más Come las sombras del rencor Bebe arena de nuestro reloj Sombras del desierto que la noche hizo puerto del dolor Barco mirada de tu corazón Que me atacó Pensando que era un juego más Se sorprendió La flor en el jarrón atrás Y me revivió Un beso Una camisa grande Y un farol Que me tiré para escapar ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no vengo? Si te vas ¿Por qué me voy? Y no me abstengo Si no estás ¿Y por qué ya no? Soporto esta forma de mirar ¿Por qué mi muerte se aplaza un día más? ¿Y por qué bebí? ¿Por qué no sé si vivo aquí? ¿Y por qué dormí? Y no me acuerdo ni de mí ¿Por qué te vi venir? Y ya no tengo tiempo de charlar Porque ahora mismo solo me quiero escapar ¿Por qué no estoy? Porque no estoy Porque no estoy Porque no estoy Porque no estoy Tarará 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 Por lo menos Por lo menos en Madrid Suele ser razonable Porque 10 euros Es casi lo que te cuesta La cerveza ¿No? Voy a tocar una canción Que se llama Llueve Que viene muy bien Para el día de hoy Y seguramente sea Una de las principales canciones Del nuevo disco Que todavía no tiene nombre Porque yo para los nombres Tardo ¿Os tengo muy cortados o bien? ¿Bien? ¿Estáis muy cortados o bien? ¿Estáis en paz? No ¿Estáis en paz? Pues está pendiente Yo tengo un compañero cantautor Que siempre pregunta Evidentemente es un crack Del marketing ¿No? Porque siempre pregunta ¿Puede levantar la mano Aquel que haya tenido un novio Una novia Y ya no lo tenga? Y claro Levanta la mano a todo Es un crack El tío es un crack Del marketing Me he quedado dormido Tu piel la conozco Hace tiempo Pasé por tu río Calándome hasta los huesos Tu frío Vení a ver un principio Paso tiempo pensando ¿Dónde he venido? ¿Por qué te recuerdo? ¿Y por qué? ¿Secuestraste mi olvido? ¿O no? Si ahora nada es en el Ártico Y yo siempre he sido pacífico Y yo me empapo la ropa Y tú llegas y pones más nubes Y que no me sé qué Me quitas la piel Y yo me sigo mojando Y no sé dónde ir Me veo desnudo Y aquí no hay abril Me he quedado dormido Quizás he pasado calor El verano de enero Del norte en tus ojos Escucho las voces magas Que tiempos Nada importaba En París Las noches sudando De vernos a gritar Tan solos Tan solos Y yo me empapo la ropa Y tú llegas y pones más nubes Y que no me sé qué Me quitas la piel Y yo me sigo mojando Y no sé dónde ir Me veo desnudo Y aquí no hay abril Y aquí no hay abril No hay abril No hay abril Hacemos carne y tiempo Trobadores Sin palabras Habitamos nuestro cielo Volamos sin las alas Por el aire Supe que reía y la vida Me valía la pena Inexistente Quizás en nuestra mente Las horas Y no salte al vacío Por los dos Siento que no tú El valor de sentir el dolor La caída El amor real Hacemos inmortales Y vivimos heridos En la eternidad En la eternidad En la eternidad No podré contarte Que ha pasado el tiempo Y que el viento se llevó Todo lo que dejaste ardiendo Para evitar el invierno Fuimos tanto y fuimos ¿Y a dónde estamos? No, no, no Llegamos solos No podemos vernos Pero conocemos el aire Solo encontrarme Si puedes Y solo encontrarte Si quieres Salte al vacío Por los dos Siento que no tuve El valor de sentir el dolor La caída El amor real Fimos inmortales Y vivimos heridos En la eternidad En la eternidad En la eternidad Fuimos todo Y nada queda Inmortales Inmortales Heridos Fuimos todo Y nada queda Inmortales Heridos En la eternidad 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 Gracias Pero es como si fuera a mí Porque es de un compañero Que fue el que Que me dijo Tú quieres ser rico Hazte cantautor Y es Fito Así que voy a cantar La canción de Fito Mansilla Que es un crack Haciendo temas Que es muy buen tipo Así Es un crack No solo porque lo diga yo Sino porque lo es De punta a punta El puerto Recorrimos Levitando Arras de suelo Sin dudas Sin miedo Aventelladas Con la vida Y un mar azul Y una de luz Contigo Contigo un vis a vis Un trozo De alma Desprendida Y una canción Y en media voz Y un beso tuyo En un rincón Por un momento Te he vuelto a echar De los dedos De los dedos Dorados En el túnel de la memoria Se quedaron Por un momento Te he vuelto a echar de menos Por un momento Después de tanto tiempo Por un momento Después de tanto tiempo Te he vuelto a echar Aprovechando la sección De canciones que no son mías ¿O suena una chica que canta también cosillas? Es que se llama la esposa ¿Sí? ¿No suena? Pues voy a hacer una oracióncita La canción se llama Delirios y de Éxtasis Y es La primera canción que conocí de ella Allá por el 2011 Voy a hacer por ahí Todos los cuentos algo eróticos Que me contabas antes de dormirse al Instalado en mi cabeza Y hay un agujero negro que se traga Cualquier intento de ser delicada y queda La lujuria depravada y el morro se adueñó de la conversación No, no dejaremos nada la imaginación Y a veces me canso de tanta poesía Y a veces me canso de tanta poesía ¿Qué quiero decirte a ti? Te quiero decirte a ti Y a veces me canso de nada más Y ya sabes que están los monstruos y de la sensación de delirios de grandeza y ya de nada sirve y ya de nada vale domesticar a nuestros animales siendo tan salvajes y canales y el morbo se adueñó de la conversación no dejaremos nada a la imaginación y a veces me canso de tanta poesía que quiero decirte a oído a vos todo lo que te haría y a veces me canso de tanta poesía y que quiero decirte a viva voz quisiera decírtelo que así susurrándotelo ligando mi vicio a mi don lo que voy a hacer contigo hoy tú no lo imaginarías que así susurrándote que así susurrándote que así susurrándote vamos a hacer una canción que se llama con un suspiro y es la única frase que tiene esta requiere el 6 sobre 5 que así susurrándote que y y y y va a ser muy fácil para identificar la parte donde hay que decir con suspiro Porque la primera vez lo voy a hacer yo con vosotros Sería ¿Vale? Es así de fácil Y la prenda que... ¿Cómo era? Ay, está muy bien, muy bien, muy bien Ya tenéis, ¿no? Yo voy a parar en un momento y como no cantéis quedamos todos fatal, sobre todo yo, ¿no? Que soy el que tendría que cantar, en todo caso Ojalá me pierda en mí y desaparezca Y una vez que estuve aquí se me olvidó la voz Voy a sentarme en el sol y dejar que llueva No poderte sufrir, no habrá manera, no Y siempre que quiero quererme, qué mandido Que solo quiero hacer el bien y es un delito Y siempre que quiero marcharme, escucho un grito Que solo puedo responder Y ahora vendría vuestro momento estará Con un suspiro 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 Quelo entender Que soy un buen tipo Siempre que quemo el mantel Como en el piso Y la vida se me va en lo prohibido Cuando pretendas seguirme habrán mentido Y siempre que quiero quererme que me han pido Que solo quiero ser el bien y es un delito Y siempre que quiero marcharme escucho un grito Que solo puedo responder Ah, cuando seguimos hasta que este dice Con un solo puedo responder Con un solo puedo Solo puedo responder Con un suspiro 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 Una más, solo Solo puedo responder Solo puedo Y solo puedo responder Con un suspiro Y solo, solo, solo puedo responder Solo puedo responder Con un suspiro Con un suspiro Con una canción que se llama Calle Soledad Y es la que me abrió las puertas de este primer disco Y de una gira europea Y de una gira europea De 28 conciertos De 240 bolos hasta el día de hoy Este es el 241 En tres años Y sigo teniendo voz Y sigo teniendo coche Es lo más importante Esta canción se llama Calle Soledad Y suelo contar la historia Porque es la historia de dos personas Que me la contó muy bien un amigo Y pude hacer un tema Son dos personas que se encuentran en un local Como podría ser este Pero que da cenas Día tras día A la misma hora Más o menos 15 minutos arriba 15 minutos abajo A la elección de cada uno de los dos Y bueno Poco a poco Pues se van esperando Se van mirando y tal Pero cosa que nos suele pasar A los chicos A veces Que cuando vamos ya es tarde Y cuando vamos A lo mejor a los dos meses Una semana Tres días Y llegas tarde Y todos los datos reales Que me contó mi amigo El de la canción Llegas tarde Y hacía dos semanas Y tres días Y un par de horas Que la chica se había fijado Pero ya estaba en otro tema Y va de esto la cosa Algo pasó Algo pasó Pero ahí quedó Y ya sabéis Cómo somos los cantautores Hacemos estas cosas Hola no me conoces Y es no mal Te veo tan sola Tus ojos me cuentan Que lo pasas mal Dime ¿Por qué lloras? Y si es el tiempo Y se escapan Y se deja alcanzar A veces creo conocerte Y no es verdad Siempre Si ignoramos al pasar Dime no te has fijado Nunca Que siempre Te espero a la hora De cenar Cae soledad Y su cuarto Ve La gente no sabe Que existe Pero ven Solo puedo ofrecerte Donde dormir bien No es mucho Pero es mejor Que ese cartel Que llevas De fragilidad Todo fue un día Y ella dijo Su nombre Me engañó Yo tan solo Las copas de vino Se iban a acabar Dime dónde has venido Y yo no 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 soy de esas A la gente Siempre Suele prejuzgar A veces creo Y me conoces Si no es verdad Siempre Tú me ignoras Al pasar Dime no te has Fijado Nunca Que siempre Yo te hago Esperarme A la hora De cenar Cae soledad Piso cuarto Ve La gente no sabe Que existe Pero ven Solo puedo ofrecerte Donde dormir bien No es mucho Pero es mejor Que ese cartel Que llevas De fragilidad Tatuado fue un tío Tatuado fue un tío Tatuado fue un tío Tatuado fue un tío Mira Gracias Gracias Bien, muchas gracias A los que os quedáis No os vais A los que llegáis Y os quedáis también Y no os vais Pues nada Sabéis que los conciertos aquí Aunque hayan empezado Un poquito antes Que creo que empecé 10 minutos antes Tienen un sistema Que es Entrada libre Taquilla inversa Significa que Vosotros sentáis gratis No estáis obligados A pagar nada Pero a la salida Aquí y en la barra Ahí Hay unos cuenquitos Que está sujetando A mi compañera Frank Donde podéis Dejar Cosillas Cosillas Puede ser en papel Puede ser En forma de moneda Que sería la entrada Con la que hoy Sufragaríamos Este gasto Este concierto También tengo Dos cosillas Muy interesantes Que me lo quitan De las manos Este es mi disco Algo que buscar Que todavía no lo he encontrado No sé cómo se va a llamar El segundo Y este es El disco Viernes de Cantautar Una canción de despedida Que es de la Asociación Gallega De Cantautores En él participamos 12 cantautores gallegos Diferentes Entre uno de ellos Que soy yo Solo hoy Y porque sois vosotros Y estamos aquí En San Juan de Alacant Es un sitio que no conocía Y que me dijeron Casi a sol Y llueve Los dos discos Por el precio de uno Que serían 10 euros ¿Vale? Un aplauso para mi disco Por favor Gracias Bien Un año Hace Dos o tres Estamos en el 19 Hace Tres años Que allí En Estados Unidos Para saber Que acaba El invierno Sacan una marmota Entonces salió Como todos los años En el telediario El día de la marmota Y ponía Que quedaban Seis semanas De invierno E hice esta canción Que se llama Seis semanas Espero que os guste Mírame Mírame La lluvia Cae fuerte Solo Inspírame Me jode Estar Ausente En un momento En un momento En el que nadie Debería Quedar fuera El viento Pega fuerte Y una noche Y una noche Como esta Deja solo A quien no quiera Querer nada Solo Llámame Es tan larga La espera Y solo Quédate Mis nervios Son de tela Cuando no te tengo Y nada es Lo que parece Me entretengo Con el tiempo Me distraigo Tantas veces Que la luz Se va escapando El silencio Me estremece Y no hago nada En un momento En el que nadie Debería Quedar fuera Alguien Me pega Fuerte Y una noche Como esta Deja solo A quien no quiera Quiererme Solo Cuando no te tengo Y nada es Lo que parece Me entretengo Con el tiempo Y me distraigo Tantas veces Que la luz Se va escapando El silencio Me estremece Y no hago nada Sigo caminando Por las calles De este pueblo Y quedan seis semanas Para que acabe Este invierno Aunque quiera Aunque quiera Oír Y aunque no me entienda Sigo caminando Por las calles De este pueblo Y quedan seis semanas Para que acabe Este infierno Aunque quiera Oír Y aunque no me entienda Aunque quiera Oír Y aunque no me entienda Aunque quiera Oír Y aunque no No me entiendes No le pongo el nombre de la hora a la que la compongo, ¿vale? Que es lo que normalmente me dicen Digo, yo cuando compongo las canciones Es la hora a la que la hiciste, eso tiene mérito Yo para los títulos soy malo, pero tampoco soy tan así Resulta que esta sí Me desperté a las 12 de la mañana y no me podía volver a dormir Yo duermo mejor de día que de noche Porque vivo mucho de noche Y me desperté a lo mejor con esta canción en la cabeza Las canciones, como dice un compañero mío Pasan por ahí y tienes que atraparlas cuando pasan Que es una versión así casera De que la inspiración te tiene que venir trabajando, ¿no? Es eso Se llama dos AM y dice así Vuelvo a despertarme y las dos de la mañana Y ya no tengo nada real Pienso en esas tardes cuando me acostumbraba Y todo lo que hoy ya no está Dame tan solo una señal 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 Y hay veces que el amor sin avisar Se escapa, se escapa Y cuando quieres verlo ya no está Y no hay nada, no, no, no hay nada Si no puedo dormir ni descansar ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Permíteme volver a despertar Horas que se arrastran Las sábanas heladas Recuerdos que no saben amar Todas las palabras, las cartas ya quemadas Y el fuego que no saben borrar Dame tan solo una señal Dame tan solo una señal Y hay veces que el amor sin avisar Se escapa, se escapa Y cuando quieres verlo ya no está Y no hay nada, no, no hay nada Si no puedo dormir ni descansar ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Permíteme volver a despertar Vuelvo a despertarme y las dos de la mañana Y ya no tengo nada real Gracias Gracias Bien Vamos bien de tiempo, ¿verdad, Frank? No te quiero traer a la policía aquí tampoco Porque yo haga ruido Hay una canción que me acompaña Desde mi principio Desde mi origen Que es una canción de Juan Carlos Barilleto Que es un autor argentino Que se llama El Témpano Y dice así Espero que os guste A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pegó un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente En la ternura del agua que corre Me refugio en la llegada de unos trenes Sales de los mares y curvas de los puertos Con mujeres descansas en verde Y voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que reconvivir No te pares No te mates Solo es una forma más de demorarse Las tardes tranquilas Cuando extraño todo Siento que todo no es lo que perdí Y una rosa de pie Y una costa de perder Se pierde pero se gana Y la vida es de igual a igual Contra uno mismo Y eso es ganarla No te mates No te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se crema en los milagros A la hora del entierro Y este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca la viuda que sueña La cal reseca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en los milagros Y ya es el florero vacío ¿Quién sabe? Se puso a pensar Para que no perder Para que vivo Vivo para no perder Y voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima Y rima con vivir No, 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 no te pares No te mates Solo es una forma más de demorarse 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 No, 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 no Las ganas de seguir haciendo canciones Y de seguir recorriendo La geografía De donde se pueda Mientras se pueda Mientras nos dejen seguir escribiendo canciones Y nos dejen seguir cantando lo que queremos escribir Mientras no se les ocurra Decirnos lo que tenemos que cantar otra vez Que espero que la gente piense Y no quiera eso De nuevo en este país Esta canción se llama Requiem a la Libertad Y va por ahí Y si no escribo una canción Que hable de un millón de guerras Crearé revolución La revolución de letras Que permita que te encuentres conmigo No donde me encuentre yo Ni el gobierno ni el alcohol Dejarán que salga vivo Fuera de esta habitación Que es la cárcel Donde grito lo que pienso Lo que siento se olvidó Se rompió y ya lo han barrido Lo que nunca se estudió Volverá a ser repetido Las ideas de la gente se crean Las ideas de la gente se crean Crea tus propias ideas Crea tus propias ideas Crea tus propias ideas Y defiéndelas Crea tus propias ideas Crea tus propias ideas Crea tus propias ideas Y defiéndelas Yo puedo protestar Puedo peinar Puedo rechazar Toda esta injusta impunidad Yo puedo mejorar Mejorar Puedo decidir Puedo imaginarme Puedo imaginarme Que algún día Será real Crea tus propias ideas Crea tus propias ideas Bien Esta canción que voy a tocar ahora Resulta que Como decía antes Yo para los títulos Yo me centro más En hacer la canción Y luego el título Que se encargue el productor O quien toque Pero de esta dije Vale Voy a poner un título Que bueno A ver si Se engancha Estas cosas que dices A ver si va Si la pegamos con este Y tal Y Se me ocurrió hacer algo Que nadie había hecho antes Y la canción se llama El silencio de los corderos Después de ocurrir Se me ponen el título Cuando saqué el disco Fui a SGAE Porque Quieras que no Todavía tienes que pasar por SGAE Si o si En este In this country Y me la aceptaron O sea que Muchos Lo que firman No lo leen Parece ser Esta canción se llama El silencio de los corderos Y dice algo parecido A lo que va a sonar ahora Me voy a sacar Porque me encargué la carpeta Grandes cosas aguardan tras la lluvia y las tristes rosas Se pudren en la calle Se pudren en la calle y nadie las esposa Su crimen es castigo y es vivir Y es sincero Este silencio típico de los corderos Multitudes corriendo hacia un agujero Repleto de cadáveres de amor Debes pensar Que solo soy una persona más Y debes saber Que todo lo que tocas va a caer Y eres Y eres la fe Y eres la fe La multitud La ruta Y la pared Y hay algo más Que nunca vas a querer escuchar Apariencias Apariencias Debes Cuando te digo Cuando te vas Pero escúchame Cuando te digo Cuando te digo Que esta noche No hay hastío Y que el aliento tuyo y mío Es el aire que respiro Y que el sabor de tus latidos Alimenta mis sentidos Y no se viviré Y no se viviré Cuando te vas Gracias Os agradezco mucho el silencio y los aplausos ¿Os va gustando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estáis bien? Yo me veo fuera pero aquí se está mejor o peor ¿Mejora la lluvia? Sí Voy a repetirlo Quiero un sí o un no contundente ¡Mejora la lluvia! Lleva más o menos Sí, sí Sí, la verdad es que Me dan ganas de salir a cortarme las venas Pero fuera para no molestar ¿Mejor aquí dentro en el concierto? ¿O mejor fuera a la lluvia? Sí, aquí, aquí Ah, vale, 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 vale Me expreso mal, perdón Claro, tenemos por ahí una lluvia que la es... Bien, vamos a... Perfecto, voy a hacer otra canción de estas que son mías Pero no Esta yo voy a ver a las seis ¿Alguien dijo sí y no la había escuchado? Mira, a mí me gusta mucho hacer una cosa que es bastante fiable que es afinar Una vez me dijeron que Jorge Drexler afina cantando con la gente La gente le dice a mí y ahí afinando y la gente contesta a mí y parece que la gente también afina Pero en este caso voy a usar el electrónico porque el primero que seguramente no afina de oído soy yo Debe ser curioso, ¿no? Eso de afinar con mil, dos mil, tres mil personas El tío lo gorda, ¿eh? Siempre toca afinado, es una pasada Si os la sabéis cantarla, ¿vale? Y si no, haced así Cuando toca la estribilla Y esta es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano De no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se aferra a su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Y toca otra vez, viejo perdedor Y haces que me sienta bien Es tan triste la noche en que tu canción Sabe a derrota y ayer Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez Vuelve a tocar junto a él Pero, pero siempre hay borrachos Con babas Que le recuerdan que fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ra, 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 ra Ra, 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 ra Y... Ta, ra, 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 ra Toca otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien Y es tan triste la noche en que tu canción Vuelve a tocar junto a él No lamentan que dé malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia Golpea el piano Y hay algunos Que le han visto llorar El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios y oscuros Haciendo pareja Apurándose un sábado más Y hay un hombre aferrado al piano La emoción empapada en el cor Y una voz que le dice Pareces cansado Pero aún No ha salido Ni del sol Gracias Bueno, esto ya se está terminando Y... Si alguno va a estar en estos días El sábado Que hay una tormenta terrible preparada Entonces, por la calle tampoco podréis estar Entonces, ¿sabéis? O dos días al año O sea, o uno o el otro día del año Que va a llover aquí Mirad los carteles de la Sala Euterpe Porque a lo mejor está Luga en concierto, ¿vale? Puede ser Si no, el sábado día 20 El café de Alba de Murcia También me tenéis Y si resulta que hay alguno que sea de Ponferrada Pues nos vemos allí el 21 Ahora estaría buena la de ¡Yo soy de Ponferrada! Entonces me quedo con las caras Y como no vengas quedas mal Y las cosas Bien, hay una canción ¿Quién es de Murcia? ¿Quién es de Murcia? ¿Tú? Nos vemos el sábado a las 10 El sábado está aquí No, no, no Sábado Murcia Bueno, hay una cosa que me gusta mucho cantarme Que es esta canción y otra No suelo hacer el otra otra Así que cuando acabo esta canción Hago lo de quitarme mi guitarra y decir otra otra No, vale Toca esta, que sería la última Y la siguiente ya es la otra otra Y nos vamos Muchas gracias a los que os habéis quedado Y a los que estáis ahí participando Este chico de Murcia que nos vamos a ver el sábado Gracias por venir los dos días Dice así, se llama Vuelve Y me gusta que cantéis conmigo Porque también es muy fácil Como el otro estribillo Que era con un suspiro Este es vuelve, 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 ¿vale? ¿De acuerdo? Mi nombre es Luga Y esto dice así Un cuadro ahorrado Una mañana sin dolor me he despertado Recostado en el sillón Una ventana A ningún lado dirección Y me encontraron Congelado y sin amor Y hoy recuerdo Que he olvidado ya quién soy En este mezcobo Con las luces del salón Otras voces Vienen de otra habitación Y tengo miedo De no estar contigo hoy Vuelve Que las luces Se me apagan a mi paso Y vuelve Que la luna Ya no quiere ir de mi mano Vuelve Que las calles Me devoran muy despacio Vuelve Vuelve Que las horas Se me escapan de las manos Y vuelve Que mi pecho No recuerda tus abrazos Y vuelve Que no entiendo Todo lo que está pasando Vuelve Una herida Y un vuelo que se perdió Y una salida Para quien no decidió Dar el paso A ningún lado dirección Y ahora es tarde No me olvides por favor Vuelve Que las luces Se me apagan a mi paso Vuelve Que la luna Ya no quiere ir de mi mano Vuelve Que en la arena Los mensajes Se han borrado Vuelve Que las horas Se me escapan de las manos Y vuelve Que mi pecho No recuerda tus abrazos Vuelve Vuelve Que las horas Me devoran Muy despacio Vuelve Vuelve Y vuelve Que mis besos Por tus besos No han pasado Y vuelve Que a mi invierno Se le olvidan Se le olvidan tus veranos Vuelve Que no entiendo Todo lo que está pasando Vuelve Vuelve Muy fácil Vuelve 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 Gracias Muchas gracias Este sería el momento del Otra Otra Así que he vuelto y voy a tocar la última Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un buen rato A ver cuando puedo volver por Alicante Seguramente será aquí, a este sitio Muchas gracias a Fran, aquí de la sala de Urterpe Por seguir programando música Canción, sobre todo así, canción unitaria Que es como llamo yo, a venir así Si vais por Galicia seguramente me podéis ver A dúo, con piano O con banda Pero ¿sabéis lo que cuesta llevar una banda afuera? Uf, no lo sabéis bien Así que eso, veréis un cartel como ese Que le pondré a la tela ahora, que se llama Luga Pondré en lugar la hora, la fecha Muchas gracias por venir Acordaos que el sistema es de Pay After Que es taquilla inversa Si os apetece, si os ha gustado, poned algo en la barra Poned algo aquí Y si os ha gustado más aún, os doy Dos discos por 10 euros Y firmados Por el mismo precio Solo hoy la firma no cuesta dinero Esto se llama Intermedio Y siempre me gusta En los sitios que toco por primera vez Como es hoy Tocar esta canción de última Porque a mí no me gusta despedirme No me gusta decir adiós No me gusta decirle hasta luego Hasta pronto No hay nada de eso Entonces hago un intermedio Que es esta canción Muchas gracias Soy Luga Me podéis encontrar como Arroba Luga cantautor en las redes Gracias por escuchar Por hacer silencio Y por aplaudir Buenas noches Aplausos Te esperé Te esperé En el borde de una taza de café Y a mí mismo me gritaba Una vez y otra vez Que yo mismo me lo busqué Te esperé Te esperé Y a la puerta le contaba Que escuché Mil excusas Que no hallaban un porqué Y volviéndome loco Aferrado a los focos La guitarra me contó Que te humildé Y volviéndome loco Aferrado a los focos La guitarra me contó Que te olvidé Y de en paz Público Buenas noches